Solicitudes, ambas para pilotos talentosos. ¿Les quieres echar un ojo? Mi amiga Carmen quiere fotografiar algunas tormentas en la zona y me pidió que le consiguiera un piloto con buenas aptitudes todoterreno. Y Alejandra me pidió un piloto que la ayude a buscar un bocho perdido hace tiempo. Tenemos un poco de tiempo antes del próximo gran evento. ¿A quién llamamos primero? Iré con Alejandra. Llegaste a tu destino. Hola, Ale. ¿Cómo puedo ayudar? Súbete al bogey. Te contaré en el camino. Ramiro estaba revisando cosas viejas en la casa de sus padres la semana pasada y encontró esta foto. Me la vio y dijo que me gustaría, pero creo que no se vio cuenta de lo que es. ¿Tú cuáles dirías que son las cosas más importantes de la cultura mexicana? La familia y la comida. La familia y el arte. La familia y la música. Casi. La familia y el Volkswagen Beetle. Aquí le decimos bocho. Mi bisabuelo Fernando fue el primer Torres en tener uno. Y gracias a esta foto, creo que sé dónde está. ¿En serio? Vamos a buscarlo. Y cuéntame más. Es mi bisabuelo, pero en la familia lo llamamos papá Fernando. Nunca lo conocí, pero todos dicen que soy igual a él. Loca por los autos. Tienes que entender que en México un bocho es un familiar que vive en el garage. A papá Fernando le encantaba ese auto. Y creo que al final la muerte vino por él en un camino fangoso en las colinas. Tomó una última foto y lo dejó ahí. Así que ahí es a donde vamos. Si puedes encontrarlo, puedo echarlo a andar de nuevo. En verdad espero que podamos salvarlo. Subamos las colinas. Ay, definitivamente es aquí. Pero no sé por qué papá Fernando traería el bocho aquí. Las tormentas deben ser tremendas. Solo déjame abrir la puerta. ¿Sí es? De verdad lo es. Lo encontramos para ti, papá Fernando. Pero, míralo. Nunca había visto un bocho así. El clima está empeorando. No me gusta el aspecto de estos caminos. Tú conduce el camión. Ok. Tendré que ponerle una batería nueva y un montón de aceite y llantas, el sistema eléctrico. Uy, esto va a ser difícil incluso para mí. Es un Beale. Seguramente arranca a la primera. No me sorprendería. No me sorprendería. ¿Esto qué es? Es una obra, Bia. ¿Crees que puedas pasarla? Creo que sí puedo. Es una forma de pasar. ¿Qué vas a hacer con él? Tengo muchas ideas. Eso es lo interesante de los bochos. No son solo autos. Son un estilo de vida. Estaciona el camión aquí. Yo me encargaré del resto. ¿Qué te dije? Encontrar autos perdidos no es magia. Se necesita buena suerte y trabajo duro. Y a veces un dron. Uy, el trabajo duro apenas va a empezar. Te llamo pronto. Te llamo con tal forma. Te llamo con tal forma. �